Sonando van las escuelas De caballo van los guasos Todos listos se preparan El rodeo va a empezar Van sonando los trinares De un arpa y de una guitarra Sonando van las escuelas Ponga orden, capataz Sonando van las escuelas Ponga orden, capataz Póngale, compadre, Miquel, ese toro Hágale nomás La llego en postura Ya vamos llegando a esa pataca Aplausos en las tribunas Pa' la otra mano Llego a fortuna